Bienvenidos gente nuevamente por aquí y pues si el día de hoy les voy a mostrar, les voy a enseñar rápidamente como descargar las actualizaciones para nuestros Xiaomi Bueno, como saben yo les comparto todas las actualizaciones que van saliendo cada semana que por lo general son alrededor de 30 a 40 actualizaciones A pesar de eso hace poco hice una encuesta en Telegram, en el canal de Telegram que por cierto si no estas puedes unirte es completamente gratis Y hay información adicional, por ejemplo también pues ahí publico los modelos nuevos que reciben las actualizaciones Que por lo general no los publico en los videos porque llegan a salir después Entonces los invito a que se unan y bueno la encuesta a pesar de que no votaron todos pero nos podemos dar cuenta que a muchas personas no les llegan las actualizaciones Pueden ver que son casi más de mil personas las que no les llegan y aproximadamente a unas 500 a los que ya nos llegaron Entonces por eso vamos a hacer este video de como descargar las actualizaciones y pues así actualizar más rápido Pero dos cosas que tienen que tomar en cuenta, la primera es que tienen que tener la versión liberada No tienen que ser una ROM de operadora, una ROM de compañía que por lo general son las que tienen modificaciones por compañías telefónicas Y pues si, tampoco que tenga el bootloader abierto Esto lo vamos a identificar por las letras donde dice por ejemplo Xiaomi HyperOS 1.0.7 después tiene estas letras Con eso es lo que van a verificar es que su versión es liberada, en fin, entonces eso es muy importante y obviamente que su dispositivo tenga soporte Porque igual luego hay gente que se molesta porque me comenta que no ha llegado el nuevo HyperOS a su Redmi Note 7 Pero claramente eso ya no tiene soporte Bueno, les dejo los enlaces, aquí van a poder descargar las actualizaciones Pueden ver, siempre revisen la descripción, es bastante rápido, aquí están descargas oficiales y si vamos aquí que es el blog Pueden ver que aquí están lo que son los modelos que han salido en las actualizaciones recientemente Y podemos ver que aquí están varios modelos, por ejemplo aquí está el F6 Pero pasa algo que en estos servidores están muy lentas las descargas Vean ahí dice que son 23 horas, es muchísimo Y también está este enlace que es descargas de HyperOS más veloces Aquí ya es un poquito más complicado de encontrar sus versiones pero les voy a mostrar como las descargan más rápido Entonces este enlace se los voy a dejar igual en descripción de este video Pues aquí les recomiendo que descarguen sus actualizaciones Pueden ver, nos aparece esto, lo que vamos a hacer aquí es buscar nuestro modelo Entonces abren la página, buscan su modelo, por ejemplo, bueno debe estar aquí el buscador Vamos a buscar en este caso el Poco F6 que es el que yo tengo Y pueden ver que aquí ya nos aparece que es este Redmi Turbo 3 Poco F6 Aquí está el F6 Pro pero bueno en este caso vamos a hacerlo con el F6 Cerramos ahí la publicidad y después aquí ya podemos ver las diferentes regiones Aquí está la China, pueden ver aquí está la de Europa, aquí está la Global, aquí está la de India Y bueno hay muchas más, en este caso tenemos la Global Aquí la seleccionamos y ya nos aparece aquí el Poco F3, Poco F6 perdón Y después vamos a bajar hasta esta parte que dice estable, que son versiones estable Recuerden todo esto es oficial, es oficial por Xiaomi No puedes instalar una versión que no sea oficial o que no sea original Esto es oficial, original, pues auténtico ¿no? Y vamos a darle en recovery, fastboot es para instalar pues las actualizaciones desde la PC con el bootloader desbloqueado Entonces vamos a usar la recovery que son para actualizar pues desde el propio actualizador Sin tener que desbloquear el bootloader, sin tener que hacer nada más que aplicar la actualización desde aquí Entonces es muy importante que seleccionen la recovery Bajamos un poco y podemos ver que aquí ya están las versiones, las actualizaciones que vean Aquí está la última versión 1.0.7 y vean que debe tener, debe coincidir las mismas letras UNPMIXM, entonces revisamos en ajustes acerca del teléfono y vemos que es la misma UNPMIXM Pueden ver que son pues las mismas letras, aquí los comparamos y es lo mismo Así van a poder actualizar sin problemas Les va a aceptar la actualización, de hecho yo ya actualicé a esta versión Me llegó por OTA, no tuve que hacerlo manualmente Pero como a muchos no les llega, pues esta es la opción ¿no? Para descargar e instalar de inmediato Entonces que ya revisamos que está bien nuestra versión Pues ya descargamos aquí lo que es la actualización Aquí está 1.0.7 y ahí está la descarga Le damos en download, aquí nos aparece global La ROM global, recovery y vamos a bajar hasta a donde, bueno donde está la descarga Que es más abajo, ignoramos la publicidad Y vean, aquí está descarga Y aquí muy importante porque hay diferentes servidores Pueden ver que hay 5, 4 o 5 servidores que podemos ir seleccionando el que vaya más rápido Por ejemplo vamos a seleccionar el 2 Y ahí se empezó a, ya se inició la descarga y vean que esta si va mucho más rápido 17 minutos aproximadamente va a descargar los 5 GB que pesa esta actualización Entonces aquí van a poder descargar las actualizaciones de HyperX 1.5, 1.0 La que tengan disponible pues mucho más rápido Pueden ver que pues ya está descargando mucho más rápido A comparación del blog, bueno yo ya no la descargo porque ya la tengo Y así de sencillo ya estaría y bueno Para actualizar manual ya les he hecho un video No lo voy a hacer aquí porque se va a hacer un video más, pues más largo Ya de todos modos les va a estar apareciendo por aquí ese video de como actualizar manualmente Con el archivo descargado Entonces vean, denle click ahí ya que está terminando ese video Para que puedan actualizar manualmente Así de sencillo van a descargar mucho más rápido las actualizaciones Así que bueno nos vemos mañana y pues sí, es todo, adiós